Cumbia Dominicana Pa' que recuerden su tierra y recuerden sus amores Y me voy, pa' Lomé Cabrera Y después, para Puerto Plata Y me voy, cruzo por Santiago Y después, me voy pa' Salcedo Y me voy, me voy pa' Moca Y después, me voy pa' La Vega Y me voy, pa' Villa Altagracia Y después, pa' la capital En la playa romana Cantaré mi melodía En la playa romana Cantaré mi melodía Y me voy por la mañana Y regreso al otro día Y me voy por la mañana Y regreso al otro día Y me voy, para La Romana Y después, paso por Higüey Y me voy, para Tomayor Y después, paso por El Seigo Y me voy, me voy pa' San Pedro Y después, para Boca Chica Y me voy, para San Isidro Y después, me voy, me voy a la capital En la playa romana Cantaré mi melodía En la playa romana Cantaré mi melodía Y me voy, por la mañana Y regreso al otro día Y me voy, por la mañana Y regreso al otro día Y me voy, para La Romana Y después, paso por Higüey Y me voy, para Tomayor Y después, paso por El Seigo Y me voy, me voy pa' San Pedro Y después, para Boca Chica Y me voy, para San Isidro Y después, me voy, me voy a la capital Música Música Gracias por ver el video.